Bomberos voluntarios rescataron a cuatro personas que sufrieron un ataque de un enjambre de abejas en la aldea Tohocas. Cuatro miembros de una familia fueron atacados por los insectos al querer rescatar a cuatro cabras, las cuales se presume que habrían provocado que las abejas las atacaran. Atendieron a cuatro personas, siendo ellas Jonathan Calmo de 14 años, Jimmy Calmo de 11 años, Emilio Calmo de 21 años y así también Nilsa Calmo de 18 años. Cabe mencionar que esta persona tiene 32 semanas de gestación, por lo que es un poco más delicado la atención que se le dio a dicha persona. Cada víctima presentaba más de 15 picaduras en varias partes del cuerpo. Entre ellas había dos niños y una mujer embarazada, quienes fueron trasladados al Hospital Nacional. Estas personas se encontraron en lo que es su vivienda y a pocos metros se encontraba un panal que por causas que se desconoce se alborotó y fue a picar a dichas personas. Un familiar de los afectados relató lo sucedido. Se fueron a amarrar unos cabros, pues no se sabía que habían abejas ahí, pero ya al oír que estaba gritando el cabro o los cabros, entonces fuimos a ver qué era, pero no se conocían los cabros de tanta abeja. Entonces trataron de... y los asultaron con machete, pero no se podía entrar. Ese fue el problema que les picaron. A los niños pues ahora están picados.